Los jíbaros son de la montaña, ¿verdad? Eso dicen. Eso dicen que son de la montaña, pues. Esto es como en un valle. Aquí esto es... ¿Qué le vamos a llamar al jíbaro aquí? Villaro. Eso es como un feeling, ¿verdad? Eso va más allá de... Eso es un feeling, ¿no? Eso es un feeling. Eso es algo que tenemos en la sangre ya. ¡Gracias! Este va a ser el tercer año de este programa y este programa fue unos fondos que recibimos del senador Miguel del Valle y cogimos este proyecto y es un proyecto que habla y enseña la cultura puertorriqueña y yo para mí, de corazón, yo veo que eso es una cosa importante y la iglesia debe ser parte de esto porque nosotros vemos que la juventud está perdiendo la cultura y las iglesias y miembros de la iglesia yo para mí digo que deben ser también parte de la cultura puertorriqueña y por eso que San Lucas, porque es una iglesia que empezó en una comunidad puertorriqueña porque todavía estamos en Humboldt Park la comunidad está cambiando pero todavía están los puertorriqueños presentes aquí ¿Qué mejor actividad o programa que hacer para enseñar la cultura puertorriqueña? When I decided I wanted to teach this beginning instrument making class I had to teach myself how to make the simplest instrument first so it was kind of backwards from what usually happens I really had to try to think like a jíbaro in the mountains, en el monte that had nothing but a machete o a daga or just a sharpened piece of metal and I said well how close can I get to that Yo había oído del tiple no había visto cómo era, no había visto su forma no sabía la historia del tiple sabía que era un instrumento más antiguo que el 4 y había escuchado hablar de él en mi familia porque son guitarristas en la iglesia y tocan y había escuchado de gente en el campo cantando décimas y cosas a varias fiestas que había ido pero no conocía en sí profundamente la historia del tiple My friend Luis right here, he told me about the tiple and I got interested, very interested and he said there was a workshop where you could make them and I said oh and I told them where, where can I sign up he told me this place and then that's how I got here ¿Cómo tú te embollaste con esto en principio? Vino Carlos Flores a la tienda en la escuela que tenemos de música, Music Express y yo soy el manager ahí no soy un gran músico ni nada pero antes he tocado trombón y conseguí a los hermanos Rivera y me involucraron en esto y tomé lecciones de cuatro entonces llegó Carlos Flores con la vaina del tiple y yo digo bueno, este puedo entrar eso es para jóvenes o para viejitos no, yo no quiero muchachitos pues ahí yo me dice ah, espérate aquí estoy hecho yo ahora no